Siempre me gustó para que me vaya a gozar No quiero comenzar un año nuevo Con un amor que me haces tu amor Y ya después que pase muchas cosas Que se ha divertido, que deja mucho miedo Pasándome que aquel que dejaste Fue lo que más difíciles de que a tu aire perdido Siempre me gustó a ti de la vida más Que será tu planión y tal vez No quiero comenzar un año nuevo Con un amor que me haces tu amor Y ya después que pase muchas cosas Que se ha divertido, que deja mucho miedo Acuérdate, si a ti de la vida te dejaste Fue lo que más difíciles de que a tu aire perdido Siempre me gustó para que me vaya a gozar